Buenas noches, adelante, hola, buenas noches, bienvenida. Creo que tienes silenciado tu micrófono. Vamos a ver dónde estás por aquí. Los nervios, ¿verdad? Siempre que hacemos algo por primera vez nos da ansiedad, nervios, ¿verdad? Pero no pasa nada. Tienes apagado tu micrófono, Yolanda. Está apagado tu micrófono, entonces no puedes abrirlo. Hay que encender tu micrófono. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a dar un aplauso a Yolanda y a Kenia, ¿verdad? En la inauguración de su tienda en línea. Vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso en esta inauguración. Déjenme aquí detener la grabación, quizás para que puedas entrarse y ubicarse mejor, Yolanda. Y esto, ¿qué es que tú puedes abrir tu micrófono? Porque veo que tu mami lo tiene cerrado. No puede abrir su micrófono. Hola, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Kenia. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante, el turno es todo suyo, chicas. El turno es todo así. Perfecto. Bueno, no, no sé si a mi mamá le está funcionando el audio, entonces voy a, yo les voy a dar la, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, estar compartiendo este momento increíble para mí, créanme que estoy nerviosa. De hecho, les juro, no dormí nada. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Yo realmente estoy muy contenta porque les voy a compartir algo que a la vez de que estoy nerviosa y estoy entusiasta, créanme que me ha cambiado la vida completamente. Yo en los últimos años, pues, fui estudiante, nunca en la vida he trabajado, pero cuando me di cuenta que la vida allá afuera es muy difícil, que no puede ser que uno cuando, uno de niño siempre dice, ay, yo ya quiero ser grande, quiero salir. Creanme, no es este, un sueño muy bonito porque honestamente no es como nos lo pintan allá afuera. Y gracias a una persona que yo quiero muchísimo, una noche estábamos nosotras orando, pidiendo una nueva oportunidad que llegara a nuestras vidas. Y llegó esto, para mí fue como caído del cielo, ahora sí que yo digo, para mí es un milagro de Dios que me mandó esto. Y pues así que les voy a compartir un breve video que me hizo reflexionar al respecto de la oportunidad increíble que decidí tomar junto con mi mamá y mis hermanas. Y pues decidimos tomar acción para mi presente y mi futuro. Y la verdad es que aquí voy a tener la libertad, el tiempo y el dinero que me va a ayudar a mí y a mi familia a salir adelante. Así que pues les voy a compartir ahora mismo el video. ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Si no puedes vivir con lo que ganas ahora, ¿cómo te podrás jubilar con menos? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto si no tienes tiempo de disfrutar tu vida? Si no te apasiona lo que haces hoy en día, ¿qué te impide probar algo diferente? ¿Por qué no puedes pasar tu tiempo haciendo lo que amas? Existe algo mejor. Crea tu propio negocio. Recibe ingresos mes a mes por un servicio sin el que nadie puede vivir. Nosotros te enseñamos cómo. Pregunta a la persona que compartió este video contigo, ¿cómo? Bueno, ahora sí que para dar inicio a todo eso, hoy a las, déjenme ver la hora, a las 5.52 horas del día 18 de junio del 2021, yo con mi familia, Hernández Torres, formalmente estamos inaugurando nuestra tienda en línea. Ahora sí que estamos cortando el listón rojo. Bueno, ahora, como les comentaba, yo no cuento con mucha experiencia acerca de la industria, y menos en los negocios laborales, ni por internet, ni todo eso lo que lleva a cabo. Así que le voy a ceder la palabra al hombre que me adoptó en el negocio desde hace que ya voy a cumplir 3 años en esta maravillosa oportunidad. Y pues los voy a dejar con él, él tiene todos los resultados, es una persona que aquí mismo en Zamora es director regional, y pues él es el que me va a ayudar hoy con esta inauguración tan especial que les estamos compartiendo a ustedes. ¡Wow! ¡Felicidades, Kenny! ¡Qué gusto me da poder inaugurar junto contigo, con tu mami! Algo que inició, no tres años, hija, menos de tres años, y bueno, lo que hemos logrado juntos, lo que hemos avanzado. Pero hoy me doy mucho gusto que estás poniendo tu tienda en línea, en marcha, en 27 países, con todo lo que ofrece tu tienda. Me encanta. Vamos a darle todos, todos, todos un aplauso, ¿verdad? Vamos a cerrar sus micrófonos. Voy a cerrar sus micrófonos. Ahí está ya, ya cerró los micrófonos de todos. Pues había abierto el micrófono. Vamos a darle un aplauso a todos, ¿verdad? A Kenny, a Hernández y a Yolanda Torres por la inauguración de su tienda en línea. Y me presento muy rápido, sobre todo para los invitados que están acompañándonos con Kenny y con Yola. Bueno, pues les platico, mi nombre es Gerardo Vázquez, soy director regional de la compañía para la expansión de todo Norteamérica y Latinoamérica. Y soy la persona que está encargada en llevar de la mano el desarrollo, el crecimiento de Kenny y de Yolanda, hasta llevarlas a directores regionales que están muy cercanas a llegar a directores regionales en este mismo año. Ellas tienen toda esta carrera que nos está poniendo en la compañía. Pues hoy soy el encargado, el responsable de ayudarlas, de guiarlas, de aconsejarlas, mentorearlas y liderarlas. Y pues bueno, ¿por qué la compañía me puso a mí? Porque estamos en la misma ciudad, les presentamos esto. Hoy por hoy somos top productores de la compañía en toda Latinoamérica. Acabo de compartir nuestros grupos, somos el equipo número uno. Y gracias al trabajo como de Kenia, muchas personas del equipo lo estamos haciendo. Y justamente es eso, pero fíjense que tiempo atrás, cuando yo platiqué con Kenia y con Yola relativamente al respecto, hubo una conversación. Y en esa conversación, yo les platicaba, ese tiempo estaba terminando la preparatoria Kenia, venían pasando algunas circunstancias difíciles. Yo les platicaba justamente de este cuadrante, que antes de que pensara ella decidirse a qué se iba a dedicar, entendiera que hay cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Y esto viene del autor de Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que a mí me cambió muchísimo la perspectiva, no obstante de todos mis estudios, me permitió entenderlo mejor. Y yo le comentaba a Kenia y a Yola que existen los empleados, personas que están todo el tiempo vendiendo su tiempo a cambio de dinero, están ocho, nueve, diez horas diarias, ¿verdad? De lunes a sábado, a veces de lunes a domingo. Aunque bueno, ahí se encontraba el 60% de la población, y personas que pues nunca, casi nunca logran tener lo que buscaban, ¿verdad? Esto otro segmento también de este cuadrante del lado izquierdo, que son los autoempleados, personas que deciden montar una fuente para generación de ingresos, pero donde ellos son la parte primaria, la parte principal, ahí se encuentra el 35% de la población, pero esas personas están siempre muy ocupadas, no tienen tiempo, son los que abren, son los que cierran, son los que pagan a todo mundo, y los últimos en cobrar. Y después del lado derecho está la parte interesante, que son los empresarios, los dueños de negocios, los que el negocio trabaja para ellos, estén o no estén, y esa es la parte donde hay que llegar al 4% de la población, personas que ponen su... Yo les digo que entonces, son dueños del 5% y el 5% de la población del mundo, está del mundo. Entonces, les digo, ¿sabes qué? Quiero tomar acción. Y ahora te voy a poner en este video, aliado de Yolanda y de Kenia, en esta expansión global y en esta tienda en línea que están logrando en este momento. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y exactamente como pudiste ver en el video, hay alguien que está viendo la luz, encendiendo la luz, viendo la televisión, cocinando, hablando por teléfono, bueno, pues esos son servicios esenciales. Y en la tienda de Yola y de Kenia, ellas son distribuidoras globales de servicios esenciales. ¿Y quién es el socio de Ken y Yola? Precisamente el gigante, el titán de las telecomunicaciones, de la energía, de los servicios esenciales, ACN, American Communication Network, la empresa número del mundo de distribución y venta directa, una empresa que las respalda a ellas con 28 años de experiencia, ya tienen presencia en 27 países en los cuatro continentes, y la compañía ya tiene millones de clientes, y hoy, con Yolanda y Kenia, con su tienda en línea, justamente están expandiendo mucho más las fronteras. Es una empresa altamente galardonada, forma parte de las principales asociaciones de distribución y venta directa del mundo. Eso fue lo que a ellas les gustó mucho, la confianza que les dio desde el momento uno, han estado recibiendo sus pagos, sus clientes son atendidos, todo esto les gustó, y bueno, es parte del socio de Ken y de Yola. Y vamos a avanzar más, para que conozcas lo bonito que está la tienda de Yola y de Kenia, una tienda preciosa, que tiene todos los servicios, y anoten, cuando tú te entres a su página, que es justamente esta página, Yolanda Eagle Sussex de Águila, Águilas de Éxito, ¿verdad? Yolanda Águilas de Éxitos, si lo ponemos en español, o YolandaEagleSusex.FlySbelly.com, toma notas, una captura de pantalla, entra a esta tienda en línea, ahí vas a poder entrar a los servicios, su foto, todo vas a poder ver, y ahí a nivel global, arribita ves una banderita, pues en esa banderita, si le das clic, tienes acceso a todos los países donde están ellas presentes, brindando servicios, y vamos a navegar un poco su tienda, fíjate que si tú entras a la tienda de Yolanda y Kenia, en la parte de servicios, vas a entrar donde dice, servicios de seguridad ADT, exactamente, el gigante de la seguridad, es el socio de Yolanda y Kenia, y ellas van a poder ofrecer un servicio increíble, de seguridad, de monitoreo, de alarmas, y veamos incluso, el siguiente video, para que te des una idea, de qué servicio, tienen ellas en la parte de alarma, y te pueden, te pueden ayudar a ti, o tú inclusive puedes conocer a alguien, que en estos momentos, verdad, quisiera tener a su casa protegida, a su familia protegida, a su negocio protegido, y monitoreado las 24 horas, con la empresa número uno, pues ve el siguiente video. En caso de intrusión, se activan los detectores del sistema ADT, estos envían una señal, hacia la central de monitoreo ADT, donde se realizan diversas acciones, para brindar la atención necesaria de inmediato, en primera instancia, se verifica el evento, y en caso de ser verídico, se da aviso a la Secretaría de Seguridad Pública Local, para que atiende la emergencia, enviando una patrulla, se realizan las llamadas telefónicas al cliente, y sus contactos de emergencia, y se envía una unidad de verificación ADT al lugar, sujeto a cobertura. Nosotros, estamos monitoreando permanentemente el evento, hasta que concluya la emergencia, y la situación haya sido atendida. Con estas acciones, su hogar o negocio, siempre estarán protegido, y su sistema de seguridad ADT, siempre estará alerta, para cuando usted lo necesite. Pues precisamente, eso que acaban de ver, tenemos en la tienda de Yola, y que más, tenemos el servicio de internet alámbrico, con Retemex, verdad, un servicio increíble, sin instalaciones, sin cables, ese servicio también lo tienes, en la tienda de Kenia, y de Yolanda, y veamos un video, para que vean lo que tienen ellas. ¡Vamos! A ver, se brincó el video, se brincó el video, no quiere ponerse video, permítame un segundo, ahí va, ahí va, ¿qué pasa aquí? Ahí está el video. ¿Estás cansado de tu proveedor de internet, o en el lugar en donde vives, o en donde estás, no tienes conexión a internet? No te preocupes, ya llegó Flash Wi-Fi con Retemex. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una nueva opción, en donde tú puedes tener, una excelente experiencia de cobertura, con una red 4G LTE. No solamente eso, también, es autoinstalable. ¿Qué significa eso? No necesitas cables, especiales para una instalación, solamente llegas, lo conectas en la pared, y empieza a funcionar. Además, tiene una garantía de satisfacción. Cuando tú adquieres este internet, si te gusta, te lo quedas, y si no te gusta, no te preocupes, se te regresa tu dinero. Tiene cobertura a nivel nacional. ¿Qué crees? No la pienses más. Adquiere tu internet ya, y vive la experiencia de Flash Wi-Fi con Retemex. Pues justamente, este servicio increíble, lo puedes tener, ya casi en el 70% del territorio nacional, en la tienda de Kenia, un internet increíble, para casa, para negocios, homeschool, estás trabajando desde casa, también home office, pues listo, ya está. ¿Qué otro servicio tienen ellas? Telefonía celular de prepago, con nuestra marca, punta de lanza icónica, la marca de más rápido crecimiento en México, Flash Mobile, Telefonía celular, y veamos nada más, para que te des cuenta, como miles de personas, disfrutamos ya de este servicio, incluso con algo increíble, como es el servicio gratis, y escucha cómo puedes tenerlo, yo personalmente, he ahorrado más de 40 mil pesos, tan solo en una de mis líneas, en este servicio de telefonía, y esto te lo puedo ofrecer, Yolandi Kenia. Hoy, todo cabe en la palma de tu mano, te muestras al mundo tal como eres, los kilómetros dejaron de ser un problema, un like se disfruta más que nunca, basta con un clic para resolverlo todo, aunque bueno, hay cosas que nunca cambian. Si tantas cosas han cambiado, cambiemos juntos la telefonía móvil, Flash Mobile, llegó a cambiar las reglas, olvídate de las filas y requisitos, para contratar tu servicio móvil, Flash Mobile, se adquiere a través de personas, como tú y como yo, olvídate de pagar por tu servicio móvil, con Flash Mobile, tu servicio puede ser gratis, si gratis, solo ayuda a 5 amigos o familiares, a cambiarse a Flash Mobile, y olvídate de pagar por tu servicio celular, así de fácil, es la nueva revolución en telefonía móvil, y no solo eso, con Flash Mobile, puedes tener tu propio negocio, de telefonía móvil, sé la voz de nuestra marca, y gana dinero, cada vez que tus amigos o familiares, usan su celular, y seguramente conoces a alguien, que usa mucho su celular, Flash Mobile, eres tú, somos todos, conocerás a alguien que usa mucho el celular, y quieres que pueda ahorrar, a lo mejor eres tú, en tu familia, pues dirígelos a la tienda de Yoli de Kenia, y ellos le van a brindar el servicio, y ahí mismo, como te mencionaba, no nada más están ellos con su negocio, aquí en Zamora, Michoacán, si no lo tienen en 27 países, dale click a la banderita, y llegas ahí, así es que prácticamente, te quiero mostrar aparte, quiénes son los aliados, que respaldan la operación, aparte de ACN, quién está también con ACN, las marcas internacionales, número uno del mundo, como puedes ver en pantalla, AT&T, Verizon, Spring, Frontier, T-Mobile, Dish, ADT, Sky, DirecTV, Movistar, Total Play, estamos liberando nuestro cuarto, quinto y sexto servicio en México, televisión, internet, y teléfono de paga, lo puedes comprar en la tienda de Yola, con unos planes increíbles, y todo esto, va a permitirles a ellas, ahora que han estado construyendo su negocio, tener cuatro diferentes fuentes de ingresos, por el trabajo y el esfuerzo de ellas, van a recibir bonificaciones personales, de manera incluso semanal, por adquisición de clientes, van a recibir remuneraciones mensuales, durante toda la vida, los contratos que tengan ellas, de ingresos residuales personales, la manera tres, son bonos por realización y crecimiento de su equipo, ahora ya es el trabajo del equipo, recuerdas que tu empresa trabaje sin que estés tu presente, listo, tres, las bonificaciones por adquisición de clientes, y cuatro, ingresos residuales de clientes, que el dinero esté trabajando para ti, pues van a estar recibiendo, un ingreso residual bien increíble, y esas son las cuatro maneras, que tienen ellas, de estar recibiendo ingresos en su tienda en línea, el sistema de apoyo, que le brindamos a Yolanda y a Kenia, tienen eventos, plataformas de educación, plataformas de eventos, plataformas incluso, de entrenamiento, capacitación, y todo un fuerte respaldo, con diferentes tipos de eventos en línea, presenciales, locales, regionales, nacionales, e internacionales, así es que, ¿cómo te van a poder ayudar desde ya, Yolanda y Kenia, a través de su tienda? Muy sencillo, te van a ayudar a que tengas un excelente servicio, que ahorres un estudio totalmente gratuito, se van a poner en contacto con ellas contigo, tú ponte en contacto con ellas, y juntos ayudemos a Kenia y a Yolanda en su tienda, ¿les parece? Y dos, también ellas te van a poder ayudar a ahorrar, pero también a ganar, te gustaría generar ingresos residuales, ingresos adicionales, perfecto, ponte de acuerdo con ellas, hacemos una reunión privada, y te explicamos, cómo también tú puedes tener tu propia tienda en línea, participamos en la expansión, en equipo, ¿verdad? De toda Latinoamérica, gracias a la caída de los monopolios, y yo me despido, y dejo que Kenia, se despida de ustedes, adelante Kenia, nos quedan un par de tres, cuatro minutitos en la sala, adelante para que despidas a tus invitados. Bueno, bueno, ahora ya saben por qué estoy tan contenta, a veces nerviosa, a veces ocupada, pero todo el tiempo estoy feliz, muchas gracias Jerry por tu ayuda, y pues juntos nos vamos a ir a la cima, y como dice nuestro mentor Larry Raskin, de aquí yo no me voy hasta que gane. Y bueno, para todos ustedes, mis amigos y familia que me acompañó hoy, me ayudan dando un fuerte aplauso, ahora sí que un aplauso virtual, a Jerry nuevamente, muchas, muchas gracias a todos por haberme acompañado, quedo a sus órdenes, y no dejen, y no dejen ahora sí que pasar, pueden pasar por nuestra tienda virtual, que es la de mi mamá y la mía, próximamente también, yo ahora voy a ser yo socia de mi mamá, estoy muy emocionada por eso, y si están interesados, en adquirir alguno de nuestros servicios, y ayudarme a mí, y a mi mamá, siendo nuestros clientes, me pondré en contacto con cada uno de ustedes, para orientarlos y ayudarles, muchas gracias, por haberme acompañado hoy, en la inauguración de mi tienda, que Dios los bendiga, muchas felicidades, muchas felicidades, voy a ponerle pausa, aplausos, verdad, a todos, gracias por haber acompañado, y bueno, todo mundo puede ver su micrófono, y desearles muy buenos deseos, a Yolanda y a Kenny, ¡Mucho y vamos a juntas! ¡Felicidades! 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 ¡Éxito! ¡Vamos juntas! ¡Muchas felicidades a las dos! ¡Felicidades chicas! ¡Éxito y bendiciones! ¿Qué les parece si todos prendemos nuestras cámaras, y nos tomamos una foto, vamos a tomarnos una foto, enciendan todos, ayúdenme ahí tomando fotografías, y se las ponemos en su muro, de Yolanda y Kenny, ¿les parece? Tomen una foto, y la publican, estuve presente, a la una, a las dos, y a las tres, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Jola, abre tu micrófono! ¡Dinos algo! ¿Cómo estás? ¿Ya pudiste abrir tu micrófono? Creo que no. Creo que se le trabó, se le comió la lengua al teléfono, ¿verdad? Bueno, ¡Chao, chicos! Que tengan muy bonita tarde, Dios les bendiga, cuídense mucho, y vamos por todo. ¡Felicidades, Jola y Kenny! ¡Les quiero mucho! ¡Bye!